¡Hola! ¿Qué tal? Estamos acá con Magda, vamos a abrir un nuevo capítulo de Foundation y lo que les queremos ahora es mostrar este nuevo framework. Foundation es un framework CSS que permite hacer prácticamente lo mismo que permite Bootstrap pero además tiene un look muy distinto por lo tanto hace que tu sitio ya no se vea como un sitio uno más de esos sitios hechos en Bootstrap y tiene otras ventajas como por ejemplo soporte para enviar emails responsive, cosa que es bastante interesante. Entonces Magdalena aquí les va a explicar en este nuevo capítulo sobre cómo instalarlo. Bueno, nos dirigimos aquí a la página de Foundation, vamos a tabla y vamos a descargar el paquete completo, y vemos aquí que se descargó la versión 6.2.3, luego esta la arrastramos hacia nuestro editor de texto, en este caso Sublime, y vemos que nos descargó con dos archivos, uno CSS y el otro con el de JavaScript. El de CSS, bueno aquí podemos ver que nos cargó todo el CSS y el minimizado que es lo mismo que se encuentra acá y además un archivo app que es para poder sobre escribir y el estilo que ya viene de Fundation. Lo mismo pasa con el JavaScript. Entonces nos dirigimos al index, que vienen muchas cositas, pero lo vamos a abrir en el browser. Y vemos que aquí Fundation nos está mostrando un ejemplo de todas sus grandes cualidades, por ejemplo el sistema de link, funda el link, y ahí es donde podrán recibir más información sobre cómo utilizar este framework CSS. Y ahí es donde podrán recibir más información sobre cómo utilizar este framework CSS. ¡Gracias! ¡Gracias!